¿No hay ninguna posibilidad de acuerdo entre Perú Libre y Fuerza Popular para la composición de la mesa directiva? Hasta el día de hoy, yo no tengo el encargo de mi bancada, tampoco he asumido una iniciativa personal de acercamiento, de conversar con ellos. Se ha construido una narrativa esta semana, ¿no?, por diferentes medios, los corrillos, las redes, y ha llegado. Yo fui a mi región, tenía unas actividades allá, y le puedo dar fe de que ha alcanzado esa información errada, por supuesto, ¿no?, y hemos tenido que esclarecer también. No, no hay nada, nada formal. Él es vocero de Perú Libre, y como ustedes saben, estamos a puertas de la elección de una nueva mesa directiva para el Congreso. Y ha habido insistentes rumores, y es más, ha habido algunas expresiones sorprendentes, incluso de voceros de Fuerza Popular, con respecto a las virtudes de Valdemar Serrón para ser parte de la mesa directiva del Congreso. ¿Qué es lo que va a pasar, congresista? ¿Va a haber una alianza de la izquierda con lo que podría llamarse el centro, o va a haber una sorprendente alianza donde podrían estar Perú Libre y Fuerza Popular en la misma mesa directiva? Buenos días. Buenos días, Nicolás. Saludos, y también a todo el país. En realidad, lo que estamos trabajando, en mi condición de vocero de la bancada, es por la primera opción que usted ha mencionado. O sea, los diálogos, los consensos, los contactos, van en la dirección de nuestros afines. Queremos reagrupar a los 37 congresistas que ingresamos con Perú Libre. Y por ahí, ¿con quiénes más podemos ir avanzando? Porque estamos trabajando con lápiz y papel y sumando votos. Y en realidad, si nos acercáramos al centro, y quizá tuviéramos también el concurso de algunos congresistas de Acción Popular, porque ahí hay sectores, algún bloque de izquierda, o que están divididos, ¿no? En realidad, podríamos alcanzar la victoria holgadamente, pero hay algunos temores naturales y también quizá por algunos antecedentes, ¿no? Que quizá algunos parlamentarios que no pasan de cinco promedio, de que como se han visibilizado y en algunos casos incluso adiertamente expresan su apoyo al frente, entonces, podría ser que como el voto es secreto, no pudiera prosperar. Entonces, estamos con esos temores, pero estamos trabajando en esa línea. Lo otro, personalmente, como vocero, que hago un trabajo orgánico, no tengo mi agenda, no lo tengo para esta semana ni los siguientes días. No creo que ellos quieran hablar con nosotros. Nosotros tampoco deseamos conversar con ellos. Es decir, ¿no hay ninguna posibilidad de acuerdo entre Perú Libre y Fuerza Popular para la composición de la mesa directiva? Hasta el día de hoy, yo no tengo el encargo de mi bancada, tampoco he asumido una iniciativa personal de acercamiento, de conversar con ellos. Se ha construido una narrativa esta semana, ¿no?, por diferentes medios, los corrillos, las redes, y ha llegado. Yo fui a mi región, tenía unas actividades allá, y le puedo dar fe de que ha alcanzado esa información errada, por supuesto, y hemos tenido que esclarecer también. No, no hay nada formal, nada orgánico, Nicolás. Ya, pero, digamos, ¿cuál es la propuesta que ustedes formulan? ¿Quién debería? Porque eso, en estos casos, es determinante. ¿Quién podría convocar? Es decir, ¿quién sería el candidato de ustedes a la presidencia del Congreso de la República? ¿Valdemar Cerró? Sí, yo sí le puedo compartir lo que pasó el día jueves en la Asamblea Nacional del Partido con la bancada y los peruanos en el exterior de Perú Libre. Bueno, la reunión fue amplia por el mismo hecho de que somos buena cantidad, ¿no?, de representantes. Hemos estado hasta las 2 de la madrugada aproximadamente, y ya no había tiempo para mayor debate, ¿no? Y se concluyó en tres puntos. Uno, la decisión de participar con mucho más interés en estas elecciones para la mesa directiva del Congreso. Punto dos, se ratificó la candidatura de Gualdemar Cerró, a quien como bancada habíamos propuesto y puesto a consideración también del partido. Y tercero, precisamente porque no teníamos ya mayor tiempo, o se trasladó la decisión final, digamos, ultimar los detalles, es para el día 21 de julio, ¿no?, que habrá una similar asamblea entre partido y bancada, y ahí podremos saber la verdad días antes prácticamente de ya presentar la lista, presentarnos o presentar la lista para la mesa directiva. Ahora, ¿quiénes compondrían esta alianza que ustedes plantean? Perú Libre y el Bloque Magisterial son parte, pero ¿quién más? Sí, como parte de las coincidencias, que obviamente tenemos muchas diferencias, eso siempre habrá en política y en sectores como tenemos en el Parlamento, pero nosotros queremos acercarnos con precisamente los 37 que fuimos parte de Perú Libre en un determinado momento. Estaríamos hablando precisamente de la bancada magisterial, estaríamos hablando de Perú Bicentenario, ¿no? También, ¿por qué no acercarnos a parte del bloque de cambios por el Perú? Los que en un momento dado estuvieron también en una bancada aparte. Creo que un poco en el imaginario del hemiciclo ir acercándonos más al centro, ¿no? En realidad no queremos nosotros atribuirnos un liderazgo, porque esto está funcionando de manera horizontal todavía por el momento, ¿no? Porque haríamos mal de decir quién está liderando esto, ¿no? Estamos, en un momento dado, condujo una reunión que se armó Perú Libre, en otro momento armó otro grupo, en otro momento armó, dirigió Podemos, así que tuvo la suerte de contactarse, de podernos reunir. Y así, no hay nada definido. Esta semana, hoy mismo o mañana, hasta el miércoles, debemos retomar también otro diálogo y así iremos avanzando. Como le digo, sumando votos y votos. Ahora, ¿ustedes tienen acercamiento con Alianza para el Progreso y con Podemos? Con Podemos, sí. Creo que hay algunas condiciones para acercarnos, pero con Alianza para el Progreso aún no. No sé si... no está en la agenda, porque sabemos que ellos forman parte del bloque democrático. Entonces, ellos son, digamos, unos sectores muy cerrados, ¿no? Salvo algunos parlamentarios que expresan su interés, pero lo dicen de la boca para afuera, pero a veces ya ha pasado muchas veces. Así que en eso tampoco podemos confiarnos. Es decir, no tenemos ninguna cercanía, ni con Alianza para el Progreso, ni Renovación, ni Avanza, ni Fuerza Popular. ¡Exitosa! Evidentemente, Acción Popular se va a dividir en esta votación si hubiera dos listas, ¿no? Sí, sí. Por eso precisamente nosotros queremos acercarnos al sector, a algún sector que lógicamente no comparten, creo que a la parte, no sé, directriz o no, porque yo no quiero, no puedo entrar ahí donde no conozco bien. Pero sí están divididos y por qué no echarle mano a esa situación y buscar un consenso, ¿no? Ahora, si pudiéramos resumir, una lista única no va a haber, es decir, no va a haber una propuesta de una sola mesa directiva por consenso que tenga el respaldo de todo. Eso no va a suceder. Sí, no, no, no. Bueno, los acontecimientos van en orientación a que va a haber dos listas, ¿no? Lo que pasa es que tampoco derecha pura no podría armar una mesa directiva, así están los números, o izquierda pura o izquierda propiamente sería Perú Libre, pero hay una izquierda progresista, el sector socialdemócrata y el centro, y tampoco podría armar una mesa si no tiene, repito, por ejemplo, el grupo de los no agrupados, ¿no? Que, curiosamente, por ahí están sueltos, pero son los que podrían decidir, ¿no? Eso estamos jugando con números y vamos a ver qué pasa, por ejemplo, en esta semana. Usted sabe que en política de la noche a la mañana pueden haber cambios. Claro, ahora, para resumir, no va a haber una lista unificada, pero usted dice que tampoco es posible, está completamente cerrada la posibilidad de un acuerdo entre Perú Libre y Fuerza Popular. ¿Eso no va a suceder? Al menos de parte de la vocería, o sea, de la bancada que represento en este momento y que estoy haciendo mi trabajo orgánico, no tengo ni siquiera en la agenda de acercamiento con Fuerza Popular. ¿Pero eso qué significa? ¿Que el señor Vladimir Serrón podría estar haciendo coordinaciones por su lado? No, a ver, yo coordino algunas cosas con el doctor Vladimir Serrón y no, tampoco vamos en esa tarea. Él está muy concentrado en el tema de partido, pero no, respecto a este tema puntualmente, no tiene una postura de que tenemos que ir con Fuerza Popular, no hay ese mensaje. Se le ha acusado, de alguna manera se emplazó, se invocó, digamos que Gualdemar Serrón habría tenido algún acercamiento. Hizo una declaración periodística, yo fui testigo en las afueras del Congreso, donde dijo que no hay problema de dialogar con todos, es que él tiene esa condición, esa capacidad dialogante siempre, en todo momento lo ha demostrado, pero a partir de, parece que por ahí comenzó el hilo de la narrativa de que ya había un pacto, una alianza, es falso. Lo que estamos construyendo es una alianza de izquierda y queremos ir quizá con lo que se llama el centro, ellos con nosotros, nosotros con ellos, algo así para que esto funcione y que nadie se atribuya un liderazgo, ¿no? No, claro, pero sus declaraciones fueron como más allá de eso, porque literalmente dijo, no solamente de Fuerza Popular, cuando habló de posibles entendimientos, no solamente de Fuerza Popular, sino de Renovación Popular o Acción Popular, ¿cuál es el problema? No hay que crear esas discrepancias en nuestro país, más bien hay que instar a que se conforme una mesa más democrática. Sí, sí, claro, eso lo dijo, es un gesto, es un gesto democrático lo que hizo, es lo que dijo Aldemar Serrón, pero del gesto democrático de demostrar predisposición para el diálogo, bueno, por ahí se jaló el tema para que se compre un titular de que ya había una alianza, lo cual no es verdad, no es verdad, porque en todo caso la persona a quien deberían autorizarla o desautorizarla finalmente es a mi persona, ¿no?, de hacer o no hacer una alianza, ¿no? Ahora, ¿ustedes en Perú Libre reconocen la legitimidad de Dina Boluarte en la presidencia de la República? No, no, no lo reconocemos, esa postura la mantenemos desde un principio y la seguimos sosteniendo. Pero si era lo que tocaba, es decir, si Pedro Castillo hace un golpe de Estado y flagrantemente se pone fuera de la presidencia, lo que tocaba es que la vicepresidenta asuma el gobierno, ¿no? Sí, sí, hemos aceptado la sucesión constitucional, o sea, ella está en el Palacio de Gobierno respaldado por el hilo de la legalidad, pero no de la legitimidad, que es más, ni siquiera la ha conservado en el nivel cero, sino que lo ha llevado al nivel bajo cero, ¿no?, con todos los temas, sobre todo de las muerdas, masacres que hubo en Ayacucho, en Juliaca y otros temas más de la ineficiencia de gobierno, ¿no? Ahora, es claro que en este momento, es más, en la última encuesta de Ipsos lo revela así, la mayor parte de los encuestados por Ipsos dice que consideran que quien está gobernando el país es el Congreso de la República, es decir, que Dina Boluarte, ¿no?, poco menos que actúe en representación del Congreso más que de sí misma. Pero si se produjera un cambio como el que ustedes proponen en la mesa directiva, ¿esta sería ya no una mesa directiva amiga de Dina Boluarte, sino más bien de oposición, hasta de confrontación con Dina Boluarte? Bueno, tendría que hacer una mesa directiva que no genere, digamos, conflictos que afecten la sensibilidad nacional, respetando a la población. Tendríamos que cumplir nuestro trabajo regular, ¿no?, por ejemplo, la fiscalía de hacer control político, como tiene que ser, a los hechos, ¿no?, remitámonos a los hechos y el resto sería agenda legislativa. Y lo más importante, trabajar la recuperación del prestigio del Congreso como institución. Entonces, y otras tareas que obviamente cada grupo según su ideología o programa tiene, ¿no?, tendríamos que buscar consenso, buscar equilibrios y de esa manera trabajar hasta donde nos quede, porque nosotros sí vamos por un adelanto de elecciones. Entonces, quizás algunos otros grupos no van por ese lado. Entonces, eso yo tampoco puedo especular en este momento, creo que sería muy prematuro. Pero eso va a ser uno de los ejes de la posible alianza que ustedes están promoviendo, porque Podemos también se ha manifestado a favor del adelanto de elecciones, ¿no? Sí, sí, o sea, nosotros sí estamos preparados en el caso de Perú Libre. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esa es la orientación popular, ¿no? Y usted ha hecho referencia a unas encuestas. Entonces, lógicamente, el pueblo está pidiendo que nos vayamos todos. Hay que escuchar a la población, ¿no? De manera que también, si asumimos eso, habría que explicarle a la población que tampoco eso puede ser tan precipitado, sino hay tiempos, hay procesos, hay plazos, y si desearán las condiciones, pues vamos por esa orientación. Y tendría que asumirlo la señora Boluarte, el Congreso mismo, ¿no?, por el bien del país. Lo que menos queremos es violencia de cualquier tipo, así sea simbólica.